muy buenas señores bienvenidos de nuevo a vuestro canal una nueva entrega de camiones americanos vamos a abrir este paquete yo que esto va con súper retraso bueno esto no yo voy con súper retraso abrimos esto y tenemos 1 2 y tres cosillas por aquí vale nada por aquí fuera vale pues vamos por orden con el número 10 este va a ser poquita cosa fijaos vale vamos a abrirlo tenemos por aquí el international long star del 2010 vale y es decir que vamos a ver si se ve aquí vale aquí si se ve este es nuestro camión sólo que el remolque de la china vale por lo menos este envío no nos va a venir de hecho vale no había visto aquí está una carta de disculpas vale que diciendo que no que el remolque de momento nada así que cerramos esto y vamos con este bicho racco vamos por aquí vamos a dar una protección por aquí y sacamos porque esto madre mía vaya monstruosidad con otra protección y todo por aquí vale bueno pues aquí lo tenemos madre de dios joder pedazo de monstruo no sé si se tiene que estar viendo del carajo pesa muchísimo vale pero ojo que es delicado porque toda esta zona plateada es plástico vale o sea que entre el peso que tiene la tractora sea la cabina y como la agarremos por aquí por el plástico se nos va a la mierda el camión vale todo el tubo es de plástico todos estos detalles en cromados son todos plásticos vale incluso esto la escalerita está para subirse en plástico que tenemos por aquí detalles de la compañía long sur 60.000 y 36.000 kilos vaya monstruo este es el camión más grande que tenemos hasta la fecha vale ya esto es una salvajada una salvajada vamos a la parte de atrás fijaos los detalles hay que pues yo acostado vale esto es para un cortaviento para aerodinámica para no frenar el camión vale fijaos los detalles de los cablecitos vale el international joder qué guapo tío menudo monstruo tío y tenemos la matriculilla 475 6 pcs vale vamos al otro lateral la verdad es que pesa bastante esto es súper frágil fijaos esto se va a soltar como le deis un golpe mal dado un golpe mal dado se va afuera vamos esto sigue siendo funcional a espera de que no llegue el remolque vale porque todavía no lo tenemos más detalles de la compañía seguimos tirando plástico por aquí valen los retrovisores y fijaos qué pedazo de morro madre mía si no puedo ni cogerlo para que no se me chida yo oye se parece al de al camión de cars con la boquita y todo no no es cosa mía es cosa mía vale menudo morrazo colega vaya tela fijaos donde tienen los faros tío que guapada de camión qué maravilla tío qué maravilla la madre la vuelta y vemos que es todo plástico menos si veis las dos guías está y está de aquí las dos guías están largas que cruzan más estas pequeñas chapitas es metal vale lo demás es todo plástico aún así esto pesa una burrada tengo esto torcido bueno señores como lo veis es una bestia vale esto es una bestia no se ve que estás totalmente hueco vale por ahí por ahí pero es que es una bestia tiene que pesa y es que da miedo hasta agarrarlo vale señores fascículo 10 vale que lo tenemos aquí y voy a leer un momento la carta porque fijaos que aquí explica bueno qué que por motivos de no a la editorial hemos sufrido un retraso de la entrega del simi remorque y que para eso le hacemos llegar la cabina y le informamos de que el simi remorque será incluido en la siguiente entrega si es posible vale pero que a cambio por estas molestias y todo esto vale aquí lo pone por otro lado agradeciendo su fidelidad y para compensar la molestia que este inconveniente le haya podido causar hemos añadido un regalo adicional en este envío un ser un ser mi remorque tipo cisterna el pegaso mofletes vale o sea os lo voy a enseñar aquí pero no voy a hacer el unboxing vale esto de regalito no lo habéis visto bien pues venga otra vez de regalito vale así que abriremos el regalito en un vídeo aparte bueno señores fascículo 10 visto ya nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós adiós adiós